¿Puedes bajar, por favor? Es que tengo uno igual y me lo entiendo ¡Bájala! ¡Es muy bueno ese! ¿Puedes solgas Fatima? Porque fue inteligente y él dice que hay aquí a todos los demás Yo gané en la pesca, no sé qué ¿Quién baja? ¿Qué es eso? ¡Ay! 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 La revista, la revista masquerada de los demás Fats... Fatsion Birthday Magazine ¡Pero si quieres lo cuide! 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 ¡Amigos! ¡Chicas! ¡Se quieren despedir del programa para mandarlos a la próxima semana, please! ¡Sí! ¿Qué? 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 ¿Me los guardas? ¡Que se despiden del programa para mandarlos a la próxima semana! ¡Bye! ¡Gracias! Queremos mucho aporte de este video Sigan enviándome textos durante toda la semana porque seguimos llegando sus mensajes ¿Y cuál es el correo? ¡Venga artillita! ¡Sí el correo! Es... 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 punto tv arroba gmail punto com ¡Ya se lo sabe mal! Y leíste en www.g6escriptoconetra.tv ¡Nos vemos! ¿Por qué? Porque creo que mi club de fans, Querilandia, ahora va a tener que ser Pelonalandia Pero bueno, ya después tendría que hablar con ellos, yo no soy ni güera, pero ni nada Pero bueno... ¡Ay! ¡Ya no soy güera! ¡Ya no soy güera! Bueno, nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles ¡Pérdense! de las brigadas de la limpieza, ya estamos más cerquita del 21 de mazo y nos mandan sus videos porque saben que el que gane va a tener un premio, todavía no sabemos que van, nos vamos a ingeniar algo, pero va a tener un premio muy bueno Acuérdense que ayer fue cumpleaños de Fátima ¡Sí! Sí, ayer, porque salió el miércoles Ayer fue cumpleaños de mi queridísima Fátima, le hicimos un pachangón increíble Fíjense, no sé qué es debido a las ojeras tan grandes que traigo y no quiero mostrar No sé... No sé... Yo creo que se le fue racha Por favor, a mi correo y ahí yo veo cuáles me quedo y cuáles le doy Por favor ¡Besitos! Ok, y esto fue... XHG6 Muchos retos para el futuro Bueno, y lo que le sigue Tenemos mucha hambre de crecer, queremos ser artistas completos y no nos vamos a dar por vencidos con... ...sarcásticas... Como una chava normal Muy normales Y para un futuro como... o sea, ¿cómo nos vemos en un futuro? ¿Qué proyectos hay? Porque tenemos una gira muy importante el próximo mes y pues... Pensamos tener premios, muchos premios, muchas fechas, queremos premios, fechas, trabajo, queremos que dure bastante tiempo este proyecto y queremos demostrar que este grupo crece demasiado como empezamos Entonces... El evento de hoy reconoce la calidad en muchos aspectos, artistas y demás... En caso de que ustedes resulten premiadas, ¿qué significaría un logro como estos partidos? No, a lo mejor sería una bomba para nosotros, yo creo... El de que nosotros nos saquemos un premio, puede ser porque sabemos que algo pasó, que algo cambió y... nada, yo creo que... Que valió la pena tanto tiempo... Que valió la pena Que valió la pena ¿Qué es lo que más trabajo les ha costado o el mayor reto durante este último año? ¿Qué es lo que más nos ha costado? Eh... yo creo que... Todo Todo O sea, desde acoplarte a una ciudad diferente, al DF, o sea, realmente ahora sí entiendo cuando dicen, ah, es que ustedes son de provincia Y dices tú, no, soy de Monterrey, es una ciudad también grande La verdad es que cambia mucho, cambian muchísimas cosas, muchísimas costumbres, muchísima gente de todo tipo Yo hablo de todo tipo de diferentes costumbres, es más, que ni siquiera son de aquí, o sea, es como... Como una conjunción de muchísimas culturas aquí dentro del DF y conoces muchísimas cosas Cosas difíciles, este... el acoplarte, el aprender a vivir sola Pocas de nosotros creo que nada más ya que había vivido sola antes, nosotros éramos de casa ¿Se veían ustedes hace un año y medio estando ahorita donde están? Recibiendo... A lo mejor por recibir un premio y a lo mejor muchos otros por venir, ¿se lo imaginaban? Yo creo que sí, hace un año y medio no, porque estábamos dentro de la academia, ¿no? Todavía Sí, o antes... Sí, no, bueno, antes de la academia creo que sí, el sueño de todo era estar aquí De entrar a la academia y creo que muchos pensamos, ya, ya lo hicimos, porque entramos a la academia No, la verdad es que vienen cosas muy fuertes Digamos que lo más difícil no ha pasado entonces Yo creo que no, yo creo que no, pero tal vez en su momento dices, no manches, o sea, es lo más cañón que me ha pasado No, al siguiente semana o al siguiente mes te das cuenta de otras cosas mucho mejores, o sea que te emocionan más O lo igual más fuerte, o cosas más difíciles, y al final de cuentas las pasas, las sobrepasas, eso es lo padre Ser artista, que es lo que estamos intentando ser, este, no sé, es como un compromiso contigo misma Y estar consciente de que esta carrera tiene altibajos, y que donde estás arriba, donde estás abajo Y la onda aquí no es nada más llegar, es mantenerte Hace un año te veías como estás hoy en día, actuando, cantando, una artista mucho más completa La verdad no, yo estaba cerrada a cantar, pero después de un año y medio me doy cuenta de que puedo cantar Puedo bailar, puedo conducir, puedo actuar y muchas cosas más Entonces la verdad estoy muy satisfecha de estar con G6, me ha ayudado a crecer mucho como artista y como ser humano también ¿Qué viene para G6 en un futuro? Pues yo creo que vienen más discos, yo creo que vienen éxitos en la radio, premios, fechas, conciertos, muchas cosas la verdad Muchos proyectos también de actuación, de conducción, la verdad es que tenemos muchas ventajas Y entre esas es de que, aparte que estamos súper unidas, hacemos muchas cosas Entonces ahora sí que nos pongan cualquier reto Día con día la gente supongo se les acerca más, las conoce más, las ubica más ¿Qué es lo que a tu sentir te ha demostrado todo esto? Pues yo tengo mucho agradecimiento con la gente porque son ellos los que te ponen en donde estamos Gracias a sus votos, gracias a sus llamadas, gracias a su apoyo, gracias a que compren los discos, a que ven los capítulos Y a que están al pendiente de todo lo que hacemos, gracias a eso nosotros podemos desarrollarnos más como artistas Si no fuera por el público y por la gente que nos ve y nos sigue, la verdad es que los artistas no existiríamos Estar en un evento donde se va a reconocer la calidad en muchos aspectos y en muchos rubros ¿Qué significa para ti esto? No pues, un honor, un honor porque como siempre he dicho, hay diferentes géneros musicales Hay diferentes gustos para todas las personas Pero yo creo que cuando vemos un producto de calidad, independientemente de que sea un género musical Que no sea de tu agrado, lo puedes apreciar, ¿no? Entonces yo creo que la calidad, bueno, es importantísima Yo por ejemplo, soy baladas, me gusta mucho la música en inglés, R&B y todo eso, ¿no? Pero si yo escucho a lo mejor otro género de música, pero con mucha calidad Lo puedo apreciar y lo puedo disfrutar también Creo que va a ser un gran evento, creo que es un honor estar aquí, invitadas a este tipo de premios Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo lo único que voy a hacer es cantar y lo demás es ver a todo el mundo que se gane premios Pues qué bonito, ¿no? Qué suerte para ellos Esperamos que C6 próximamente también estén ganando premios Pero la verdad es que ahorita queremos puro trabajar Sabemos que van a interpretar un tema para el programa de lo que callamos las mujeres Cuéntame un poquito de eso Es el tema principal de esta misma serie y se llama Rompo el silencio Como ya lo estábamos platicando hace rato Que vinimos en el camino, ya lo platicamos con Ernesto Y pues nada, que hoy lo vamos a interpretar Es un tema muy fuerte, un tema con una letra buena Que es lo que buscamos siempre en C6, ¿no? No buscamos nada más un buen ritmo y buena música Que es muy esencial Pero nos interesan mucho buenas letras, buenas composiciones Esta letra les va a gustar mucho Habla sobre cómo una mujer tiene que romper el silencio Y poder ser mujer ¿Y qué es ser mujer? Es ser grande Es ser único Entonces creo que este tema les va a gustar a toda la gente presente Incluso los hombres, ¿eh? Creo que les va a gustar a todo el mundo ¿Nerviosa por la actuación de un par de horas? Sí, sí, un poquito porque La primera vez cantamos lo que callamos las mujeres Digo, ¿rompo el silencio o rompo el silencio? Y este, pues como todo Siempre hay dificultades en todo A la hora de hacer el soundcheck Este, ¿qué te puedo decir yo? Este, pero espero que todo salga bien Este, ensayamos mucho Y te puedo decir que nos preparamos muchísimo Nos gusta mucho cantar esta canción La disfrutamos bastante Porque es muy diferente a lo que cantamos Es como un tema más adulto De lo que trae nuestro disco Necesitamos muchísimo Pero sí Pero sí